Lindos vestidos de mezclilla, bonitos y muy apropiados para días que no requiere demasiado formalismo y quieres andar cómoda pero quieres verte elegante. Vestidos sencillos, bonitos y elegantes de mezclilla. Estos vestidos los puedes usar con tus tenis favoritos, con tus sandalias favoritas, en fin, es un vestido en la cual lo puedes utilizar de esa forma. La verdad están muy pero muy bonitos. Viene la época de vacaciones, viene la época en la cual quieres sentirte libre de tanto uniforme. Puedes optar por un vestido de estos y lo mejor de estos vestiditos es que los puedes usar con tus zapatos favoritos, ya sean zapatos deportivos o sandalias. La verdad estos vestidos están muy bonitos y lo más bonito es la comodidad. Así de que te invito a que te suscribas a este espacio ya que este espacio consta con bastantes videos y en lo cual nosotros podemos agarrar una idea de cómo vestirnos el día a día. Vestidos de mezclillas, bonitos y elegantes para este año 2021. Atrévete a usar uno de estos, están muy hermosos y lo mejor de todos es que los pueden usar tanto delgaditas como gorditas como rellenitas. Por eso les muestro esta hermosa galería. Disfrútenlo y compartan.